Tocayo, este falta en medio y las dos orillas la situación y tú los nombras a los sobrevivientes de esa oposición bastante marginal que somos y somos realmente un proyecto embrionario de lo que pudiera ser parte de un conglomerado muchísimo mayor, pero incluso rumbo a libertad por ejemplo viene de una fractura entre Vitar y Roderick Navarro el amigo Colina tiene un larguísimo esfuerzo de muchos años acá en el combate en el exterior el amigo Trovato ha tenido un papel importante en buscar ese nuevo marco de alianza los resultados son moderados y nosotros que somos los más numerosos o digamos presentes en muchos escenarios somos marginales de marginales aquí es muy malo andarle metiendo en busca a la gente amigo Tocayo y entonces es bueno que usted sepa que esto es una pelea de resistencia no de velocidad y nos faltan no solo el tiempo y la oportunidad de edificar una organización como tal llena de militantes intelectualmente solventes de gente que estudie tenemos enormes y extraordinarias fuentes de conocimiento como el materialismo filosófico de los amigos de Oviedo la propia experiencia de esta especie de derecha internacional que está aflorando por muchos países con balances ya interesantes como para aprender de ellos pero el tema nuestro es que venimos de una bancarrota impresionante de la oposición en Venezuela de los valores de toda esa generación que fueron vendidos rematados al mejor postor por esa generación de improvisado que fue la dirección de la Mons que resolvió venderse el chavismo y hacerse rico todo y lambucios del poder y bien entonces todos ahora estamos contagiados de esa debilidad estructural que nos costará algún tiempo salir de ella yo no estoy acá digo tocayo para ¿cómo se llama? para generar pesimismo pero caramba el esfuerzo no lo vamos a dejarlo de hacer y nos mantenemos con una gran voluntad de lucha pero falta tiempo para ver los mejores días de nuestro papel en la lucha política en Venezuela esto es lo que puedo decirle por ahora si no tiene dijo